Que triste tratar de aceptar Que no podré abrazarte en esta Navidad Que triste tratar de entender Que tu viaje fue largo y ya no volverás Te juro que intento dejar de llorarte Pero me lamento porque ya no Ya no puedo regresarte Te volveré a mirar Por mi vida te lo juro Te volveré a abrazar Aunque sea en otro mundo Sé que me cuidarás Porque me lo prometiste De mí estás orgulloso Porque en vida lo dijiste Te seguiré extrañando Y eso nunca va a cambiar Y donde quiera que estés Te voy a recordar Te volveré a mirar Por mi vida te lo juro Te volveré a abrazar Aunque sea en otro mundo Sé que me cuidarás Sé que me cuidarás Porque me lo prometiste De mí estás orgulloso Porque en vida lo dijiste Te seguiré extrañando Y eso nunca va a cambiar Y donde quiera que estés Te voy a recordar ¿Por qué? Y que se voy a ver